Con propuestas nuevas, el Partido al Medio inauguró la tercera temporada de Aguas Danzantes en el Paseo del Buen Pastor. Venimos por el cambio. La plata grande, usted sabe, ya se la llevaron. Pero venimos a cambiar muchas cosas en Córdoba con Franco Marino, diputado, y yo como senador nacional. Entre otras cosas, cambiar la música del Buen Pastor. Queremos que estas Aguas Danzantes dejen de pasar Queen todo el día. Queremos escuchar Vilma Palma. Queremos que suene reggaetón en estas Aguas Danzantes. La importancia de tener Autos Rojos de Vilma Palma sonando todo el día va a ser un anhelo de los cordobeses, pero también una necesidad de nuestra campaña. Lo vamos a hacer. Votanos el 28 y el 29. ¿Qué va a pasar el 29? Y el 29 comemos gnocchi. Vamos por más. Este 28 de junio, vota ideas. Max Delupi, senador. Franco Marino, diputado. Lista 50-40. Partido al Medio. Si Córdoba puja, nace Delupi.